¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Quién toca? A ver, a ver, ¿Quién eres tú? ¡Hola! ¿Eres morita? Sí ¿Pero por qué es tan diferente? No me lo puedo creer Ya, sí me he visto en mi niña ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me veo tan fea? Parezco una niña ¿Por qué no te has vestido sudita? Ay, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, soy una niña A ver, ¿cuándo me das morida? ¡Oye, morita! ¡Escúchame! ¿Pero qué es esto? ¡No te mueras, morita! ¡No te mueras, morita! ¡Espera, te hago respiración boca a boca! ¡Ay, estoy viva, estoy viva! ¡Ah! ¡No, no! Yo que te iba a dar una respiración boca a boca, morir ¿Qué pasó? Timo, te cuento, tenemos que salir de acá para llegar a nuestro mundo Pero tenemos que pasar este parkour ¿En serio? ¿Pero qué es esto, morita? No entiendo nada, eso se parece al Minecraft ¡Es parkour! Ya, pero pues tienen... ¿Pero dónde estamos metidos? O sea, es parkour, ¿pero qué es esto? ¿Eso se parece al Minecraft? Tienes que subir, Timo, 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 Timo Salta, salta, salta Y tienes que pasarlo así ¿Voy bien? ¡No! Así ¡Hacia atrás tuyo, morita! ¿Me ves? ¡Hola! ¡Hola, soy su! ¡Aquí, Timo! ¡Pasa, rápido, rápido! Mira, tenemos que elegir derecha o izquierda Estoy pensando en la estrategia, morita No sé qué ¡Morita! Pero, morita, ¿qué es la primera vez que hago esto? No, no sé ¡Vamos! Salta, 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 ahí está ¿Cuál, cuál? Dinos Eh... No, derecha ¡Morita! Me caí al infinito ¿Por esto, verdad? Por tu culpa Te dije yo que escojas el mío No sé por qué escogiste el otro ¿Por qué? ¿El de...? ¿Por qué? No sé ¡Ay, no! Me lo puedo creer Así muy lejos, morita Aparecí atrás Morita, ven Como tú eres buena amiga Te vas a volver por mí Ven, por favor No puedo Es que no puedo volver, de hecho Porque ya salté Ese es el problema ¿Pero cómo que no? ¿Qué? No puedo volver Porque no hay manera de volver Ese es el problema Te tengo que esperar Pero tú puedes volver, morita Yo me siento solo ¡Hala! Ahí está el mismo truco de las escaleras, ¿sabes? Digo, de las puertas donde estás tú por encima ¿En serio? No me lo puedo creer ¿En serio? ¡Ay, madre mía, chaval! Podemos hacer muchos troleos con eso ¡Aquí estoy! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, morita! ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida del día de hoy? ¡Madre mía! Mira, Timo Eso es complicado ¿Viste? ¿Quieres casar? No, tienes que hacerlo de la escalera ¡Uh! ¿Aquí estoy? ¡Ah! ¿Qué saltaste? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy contigo! ¡Espera ahí! ¡Ahí está! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hola, hola! Aquí Pero espérame, morita Espérame, yo quiero ver tu bello rostro ¡No! No me lo puedo creer Timo Morita, pero es que tú eres mejor en esto ¡Qué yeee! Mira, mira Mira ¡Uh! ¿Y aquí qué hago? ¿Dónde salto? No entiendo nada Morita, por favor ¡No puedo! Timo ¡Ah, hola! Si no pasas ahorita Si no pasas Si no pasas Si no pasas ahorita No siento Es que tocaron muy fuerte Digo, aquí la parte Que está salta en mi ¡Ah, no, sí! A ver, no la toca ¿Sí? ¡Oh, lo que hice! Timo, tienes que llegar rápido Es que sí Que lo intento, morita Que lo intento Que lo intento Pero que no sé qué hacer aquí después O sea, ¿qué hago aquí? ¿Salto o qué, morita? Mírame Escúchame ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Que no sé qué hacer aquí ¡What! Tienes que saltar Y mi timo, por favor ¿A qué soy? ¡Ya! ¡Mírase! ¡Oh! Hola, bonita Buenas tardes Mucho gusto Mi nombre es Timi ¿Qué hago acá? Timo, Timo Tenemos un problema ¿Qué problema? Ahora ¿Qué lado escogimos? Yo escogería Si el otro Escogemos del izquierdo Yo creo que se toca Al derecho ¡Morita! ¡Eso no era! ¡Eso no era! ¡Ábreme! 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 ¡No! ¡Morita! ¡Ábreme! ¡Morita! Pues la rompo Bueno, hola, buenas tardes ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Era por ahí? No ¿Morita? Me he muerto Ya lo he notado Por favor ¿Puedes volver por mí? ¡Morita! ¡Por nos! No, te quiero decir ¿Dónde estoy? No, no me digas ¿Dónde estás mejor? Por favor No me des esa sorpresa Morita Sí No, no, dámela, dámela Ya, ya, ya Ya quiero escucharla En el inicio, Timo En el inicio ¿En dónde? En el inicio ¿En dónde? En el inicio Ah Ay, ay, ay Ya ves, Timo Tenemos unas herramientas En nuestro inventario Para comer ¿Pero cómo se hace Chepuina aquí? No me lo puedo creer, Morita Ya me morí otra vez Porque me caí Donde no debía caerme, ¿sabes? Ay, yo no sé No sé cómo se hacen los checkpoints Acá, no sé Yo tampoco sé cómo Morita Yo ganaré por ti Te prometo que ganaré por ti, Morita Todo va a estar bien Por favor, Timo Hazlo, por favor Te lo pido Te lo pido por la santa Santa patroncita Lion Con la santa albóndiga Vamos, Morita Yo Yo, yo Que te salvaré, Morita Yo Es mías Vale Voy a ganar esto A tu nombre, Morita Te recomiendo que no pierdes No mueras, ¿vale? Porque si mueres Ya fuiste Uf Si muero, Morita Directamente No, no, no Es que no No lo quieres ni pensar Es que no puedo pasar Ni siquiera el primer salto, Morita Pero, pero, ¿dónde estás? ¿Por qué no puedes pasar? Que soy en un salto de hielo Que sea muy resbaloso esto, Morita ¿Qué me recomiendas al respecto? Yo por aquí atrás ¿Qué te hiciste? Pero que Que yo estoy intentando saltar En una cosa de hielo Y no puedo Pero por aquí no puedes Me gustaría Me gustaría saberlo, Morita Algún día lo descubriré ¿Estás llegando? ¿Estás llegando? Vamos, vamos, Morita Vamos, 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 Morita Que nada es imposible ¿Pero por dónde ¿Por dónde saltaste, Timmy? ¿Por la puerta? No me acuerdo Me caigo otra vez Otra vez, Timmy ¿Por qué no me dijiste? ¿Por dónde saltaste? Pues sí, yo no me acuerdo Yo toqué una puerta equivocada Y luego una buena No me acuerdo Ya, pero la buena Según pues me caigo al agua Igual otra vez ¿Ah, sí? Yo no me acuerdo, Morita Yo tengo mente de pollo Bueno, pues ahora No voy a poder llegar hacia ti Que casi me caigo, Morita Al infinito Encontré una moneda, Morita Ya no puedo llegar hacia ti Ya llegarás, Morita Yo confío en ti Mira, ando en un lugar de lava No sé qué es esto Pero ando en un lugar de lava ¿Qué quieres que haga? Pues que vengas conmigo, Gemmy No puedo Porque no me dices cómo Pues Pues Con 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 el mouse y el teclado Ya, pero ya He pasado por esas puertas dos veces Y no sé cómo has pasado tú Tenías que decirme cómo, Timmy Pero pues Yo no me acuerdo, Morita No me acuerdo ¿Cómo se hace eso? Por favor No me pegues Mira, yo solamente te digo Que estoy encontrando Muchísimas, muchísimas monedas Que no sé para qué sirven Pero me estoy encontrando ¡No! Bueno, pues yo vuelvo al lugar Donde me quedé contigo Y me tienes que decir Cómo hacerlo Porque si no No voy a poder Pues Yo no me acuerdo Qué pasó en ese lugar ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Morita? Cuéntame ¿Cómo hago esto? Por favor Tienes que decirme Por favor ¿Cómo hago esto? Pues Me gustaría decírtelo, Morita De verdad No sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, explícame No, esa no es la puerta Timo Pero dime ¿Dónde estás? No, ya estoy otra vez En esto Es que no sé por dónde pasaste Ese es el problema ¿No pasaste por ninguna puerta ¿O qué? Sí, pues yo rompí una puerta Y solamente quedó una Y la otra Vale, ya estoy de otra vez No, Morita Eres muy Morita Definitivamente Eres muy manca Eres muy manca Mira, me encontré otra estrella Muy bien Madre mía Estoy tratando de moverme ¿Vale? Vamos, Morita Tú, tú, tú Tú ganas ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucede? No, no, no No, no Moriste, ¿verdad? Moriste, ¿verdad? Bien hecho No, pero ¿Por qué bien hecho? ¿Por qué me decías eso, Morita? Bien hecho Porque no me ayudaste tú al comienzo No, no, no ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando, Morita? ¿Pero qué hago acá? No, Morita ¿Pero por qué? Todo es su culpa Ya ves Ya ves Todo es su culpa, Morita ¿Un bloque? No voy a poder llegar Porque me falta un bloque más Morita, ¿qué se puede? A ver, mira Voy a ir allá Y te voy a enseñar ¿Cómo se juega esto, ok? ¿Te puedo enseñar, Morita? No, no quiero que me enseñes nada Te voy a dar clases De cómo ganar esto Pero esto No quiero nada Ya, 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 ya Espérate Que te alcanzo, Morita Que te alcanzo Ay, ya vas a ver Ya vas a ver, Morita Ya cállate tú ¡Uno! Yo estoy saliendo por mi propia cuenta ¡Me caí! Morita Que no entiendo nada De verdad Estoy súper confundido, Morita Me estás confundiendo fuertemente el cerebro Morita, por favor Pero yo estoy tratando de salir ¿Qué te voy a estar confundiendo yo, tonto, tonto? ¿Toto? ¿Toto, tonto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Toto, tonto? ¿Toto, tonto? ¿Toto? Pues, Morita Supongamos que yo estoy intentando acercarme a ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¡Ya está! Era la puerta que decías que era mala Tontunazo ¿En serio? Sí Ay, pues qué tontita Y te tiras Por la que no había puerta Qué tontita, Morita Ay, mujeres tontas Ya voy Estoy de hielo, por si acaso ¿Ah, sí? Ah, no, yo estoy Yo también estoy por ahí cerca, Morita Quizás Quizás esté cerca tuyo ¡Hola! Ahí está, ahí está ¿Qué hacemos entonces? ¿Por dónde vamos? Pues es por acá Tenemos que seguir saltando Tenemos que seguir saltando nomás Y luchar por... ¡No! Y luchar por nuestros sueños Ya voy, Morita Ya voy, espérame Espérame, Morita Que te alcanzo Que te alcanzo Llegué Que no puedo Que no puedo Que aquí me quedan Estoy uno de lava Estoy pasando la lava ¿Estás en uno de lava? Espérame Espérame, Morita Por favor Estoy pasando la lava Rápidamente Rápidamente todo ¡Hola, hola, hola! ¡Así, pasí! Tengo una bandera Pero, Morita Pero, Morita Compárteme un poco de tu diversión Por favor No, 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 no No, 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 no Morita Que soy por acá solito ¡Pasa rápido! Pero yo no he decidido Que unos pasares Talento Yo no tengo talento Para pasar esto ¿Sabes lo que te digo? ¡Apúrate! ¡Espérate! Que me apuro, Morita Aquí estoy Hola, buenas tardes Estoy en la cosa de lava ¡Hola! Mira, tú lo pasas a la primera Pues yo no Pues yo no, Morita ¿Qué te parece? ¿Tú lo pasas a la primera? Pues yo no ¿Ya vas a pasar o qué rayos? ¡Ah! Perdón Es que estaba Estaba intentando procesar el sistema A ver Estoy llegando ¡Es que no pasas! ¡No! ¡Que acá estoy! ¡Que casi me dices Toño! ¿Qué? 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 Tomi, Tomi Tomi ¿Por qué Tomi, Tomi, Timo? ¿Qué es esto? ¿Y aquí qué? Por acá yo no había llegado, Morita Yo tampoco ¡No! ¡Oh, no! Se cayó No, casi me muero, Morita Por poquito Imagínate que uno se muera aquí En una caída de estas Recuerda que Recuerda que debes comer, ¿ah? Por si acaso Ah, no, tú tranquila, Morita Yo, yo, yo no me voy a Yo no me voy a caer por nada del mundo Yo no me voy a ¡No! 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 ¡Ay, me duelen mis cachetes! ¡No! 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 ¡No, no, Timo! ¡Me retiro! ¡Yo, yo! ¡Yo me retiro, Morita! ¡Haz o luego! ¡Me voy! ¡Vay! ¡No! 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 ¡No!